Muy buenas camaradas de la resina, hoy quería compartir este vídeo con vosotros y sobre todo a los que tenéis o habéis adquirido la impresora, la Mono X 6K. He visto por ahí que bueno que al final que hay problemas para conseguirlo, que se adhiera, que se pegue, que si lo soportes, que bueno, entonces lo que voy a compartir es mis settings, porque yo no tengo ningún problema, así que es verdad que parece que hay una cierta reticencia entre la gente que imprime para compartir esos settings y que se vea un poco la luz, entonces sobre todo esto va un poco para la gente que pueda tener problemas, para otros impresores que a lo mejor quieran probar otra configuración porque no sea la óptima, entonces sí que de primeras yo quería deciros que esto depende mucho de cada máquina y de el ambiente, ¿vale? No es lo mismo la configuración en invierno que en verano, que en primavera, que en otoño, que si está lloviendo, que si estáis en unos sitios donde haya más humedad, menos, ¿vale? Yo vivo en el centro de España, vivo en Madrid, entonces aquí en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor, ¿vale? En esto, ¿qué es lo que afecta? El frío y el calor que tengas dentro de la máquina o dentro de la habitación o terraza donde tengas la impresora. Eso sobre todo lo que afecta es a la exposición, ¿vale? A la velocidad de capas. Mayor frío vas a tener que exponer más las capas. Eso que os quede muy claro. Que al final, pues, alguien que a lo mejor vive en Andalucía, que puede vivir en Cádiz o lo que sea, un invierno o en Sevilla. El invierno de Sevilla no es el mismo que el invierno de Navarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor, la persona que está en Cádiz, Málaga, zona sur, llámalo con mucho calor o Valencia o lo que sea, a lo mejor, él va a tener una capacidad de exposición de la máquina de 2, 2,2, 2,1 o un poco menos. Y alguien que viva en la parte, pues, incluso dentro de lo que es Madrid. Vives en la sierra, hace más frío, tal, no sé qué. Y a lo mejor tienes que poner 2,5, ¿vale? Más o menos, lo que es la Mono X está en esas capas de 2 segundos, ¿vale? Mejora muchísimo más que las Mono antiguas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo también una Mono, ¿vale? Una Mi Cubic Mono pequeñita. No la 4K, sino la anterior. Y esa, pues, a lo mejor yo he podido bajarle de capas en verano, en verano, hasta los 3 segundos y medio, como mucho, como mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque depende, pues, de tu habitación, del piso donde estés, etcétera, etcétera. Yo antes también vivía en un piso donde daba mucho el sol y hacía muchísimo calor y en 3,5 y, sin embargo, desde que estoy en este nuevo piso, no he podido bajarle, no he podido llegar a esos 3,5. Incluso alguna vez con 3,2 también lo pude hacer. Hay otra gente que con la Mono ha podido hacer 2,4 e incluso he visto hasta, o que han dicho, ¿vale? Que 2,2 o 2,3 o algo así, ¿vale? Pero claro, depende de dónde vivas, ¿vale? Entonces, yo lo voy a comentar. Sobre todo yo creo que el tema de exposición va a variar. Eso tenéis que probar, tenéis que hacer los test, también influye también la resina, etcétera, 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 ¿vale? Yo he conseguido, porque he probado, sobre todo, resina en iCubic. Yo utilizo la ecológica, la gris, ¿vale? Y luego he probado, por circunstancias obligadas, la resina de resiones blanca, ¿vale? Luego también he probado el EGO, la ECO, en gris. Y los parámetros han sido muy, muy parecidos y no me han fallado, ¿vale? Desde que estoy utilizando esto, no se me despega, los soportes aguantan, ¿vale? Entonces, depende ya un poco más de la temperatura que tengáis y este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, voy a ir directamente, ¿vale? A las settings que tengo en este momento. Para verlo, si utilizáis Liche, ¿vale? Yo utilizo Liche sobre todo y he utilizado el workshop de Nikubi, que a mí precisamente no me gusta. A mí me gusta más este, ¿vale? Luego cada uno utiliza el slicer que quiera, ¿no? Pero en este caso yo con Liche, aquí tenemos la mono X, le damos a editar, ¿vale? Y estos son los settings que estoy utilizando, ¿vale? Os voy a ir explicando un poco por qué he estado utilizando esto, ¿vale? Sobre todo, el número de capas, ¿vale? Yo tenía un problema de adherencia en la placa, ¿vale? Hay mucha gente que, bueno, que decide pasarle un estropajo, una lija, tal, para que se pegue mejor, tal. Ahora, pues con lo que es la plataforma, que está microperforada, etcétera, etcétera, me parece que es un poco cargártela, ¿vale? Entonces, yo probé a aumentar el número de capas, yo lo tenía en 6 y había ciertas figuras que si pesan, ¿vale? Porque son grandes, pues no te pegan la placa, ¿vale? Entonces, a lo mejor puedes utilizar menos, ¿vale? Yo he decidido subir a 10 para asegurarme, porque sí que es verdad que yo prefiero asegurarme y tenerlo bien después de a lo mejor tirarte 10 horas de impresión, ¿vale? Que no asegurarte y has gastado 10 horas y te ha quedado pues una galleta, la típica galleta que llega, ¿vale? Entonces, yo he utilizado 10 capas por el tema de la adherencia, el tiempo de exposición también lo he subido, estaba en unos 26, más o menos, la gente lo pone en 30, yo creo que 30 era bastante, entonces lo puse en algo intermedio, ¿vale? En 28. Y luego las capas de transición las tenía en 7, pero he decidido subirlas también a 10, ¿vale? Para lo que es un poco asegurarme. Luego, en cuanto al tema de velocidad de retracción, de este tipo de cosas, yo lo tengo así, ¿vale? Es verdad que es una velocidad bastante alta, ¿vale? Lo he estado viendo y es bastante alta, pero a mí personalmente me funciona, podéis verlo. También en algunas cositas ha sido un poquito conservador. Bueno, yo he visto también, pues, foros, en este caso, pues, también de inversión, que más o menos tenían esto. Entonces, bueno, para lo que veáis, 8, 8, lift speed 60, 120, retrac speed 120, ¿vale? Yo lo tengo por minuto. Y luego, altura de capas. Aquí tenemos que valorar un poco lo que quieras en cuanto al tema de detalle, ¿vale? Entonces, yo utilizo 50, que al final es 0,05, ¿vale? Si lo ponemos aquí es 0,05, si lo ponemos en milímetros, ¿vale? Yo lo tengo aquí por un poco, ¿no? Pero luego, al final, si esto lo, digamos que lo bajamos, ¿vale? Para tener un poquito más de detalle, no olvidaros, no olvidaros de que el tiempo de exposición tiene que ser menor, ¿vale? Porque son capas más chiquititas. Entonces, al tener unas capas más chiquititas, ¿vale? Necesitan menor tiempo de exposición. Yo nunca he bajado de aquí porque me parece que con 0,05 y ya en una impresora 4K vas a tener una buena resolución. No obstante, a lo mejor algún día lo pruebo. Yo algún día, a lo mejor, os comento para, a lo mejor, 0,25 o algo así. Creo que en la Mono X6K llegamos hasta 0,02 o algo así en lo que llega a la resolución. Tened en cuenta que luego va a tardar más porque va a hacer más capas. Entonces, bueno, no lo he probado. Bueno, entonces, algún día lo probaré para ver si es verdad que esa resolución es mayor en 0,25 o en 0,02 que en 0,05. Supuestamente tiene que ser que sí, ¿vale? Retardo de apagado de luz, ¿vale? ¿Por qué lo he subido? Normalmente está en 0,5, pero leí en un foro, ¿vale? En Reddit, que este segundo de luz lo que influye es un poco en el tema de las capas que se posicionen bien, ¿vale? Para no ser tan rápido, ¿vale? Se apaga un segundo la luz, ¿vale? Y entonces, eso es lo que he leído, ¿vale? Que es lo que realiza. Y aquí llegamos a uno de los puntos esenciales, ¿no? Lo tengo en 2,3. Entonces, en invierno, en invierno, yo lo tuve que poner un pelín más, ¿vale? En 2,5. Ahora mismo en 2,3 está bien. Seguramente que ahora en verano, cuando ya nos pegue en agosto, julio y tal, que pegue aquí en Madrid bien y ya estemos en 38 grados o lo que sea, seguramente que lo pueda bajar un poquito más, incluso a 2 segundos por capa. Porque es un poco lo que me pasaba en la mono. Que a lo mejor en invierno, etcétera, etcétera, la tenía en 4 segundos, ¿vale? Por capa. Y luego ya os digo que llegué incluso a 3,5, 3,2. Creo que llegué en un verano o verano. Lo que pasa es que, bueno, luego al final estás de vacaciones, están los que no sé cuántas y, bueno, lo que hace menos es imprimir, ¿no? Pero aprovechar en verano a imprimir porque va más rápido, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, hacer los test, ¿vale? Es importante que hagáis los test, que los miráis, que vayáis con tranquilidad, ¿vale? Porque no desesperaros. Es verdad que esto tiene, si sois nuevos, tiene un periodo de aprendizaje. Es un aprendizaje, ¿vale? Entonces, aprender. Aprender lleva su tiempo, lleva su lógica y, bueno, pues sobre todo hay que tener paciencia sobre ello. O sea, si las dos o tres primeras impresiones os salen mal, es normal, es normal. Sí que es verdad que comentaros que empezar por cosas pequeñas, empezar por cositas pequeñitas y por cosas que no sean de mucha dificultad, ¿vale? Aparte del test que se hace y otros test que hay mejores para ver todas esas cosas, empezar, pues a lo mejor con una mini pequeña, para ver un poco, para ver si os pega o no. Porque si empezáis con algo grande y hacéis un pegote, un galletón tremendo, pues, y a lo mejor os tiráis 10 horas imprimiendo lo que sea, ¿vale? O 8, es peor, ¿no? Al final el disgusto es peor porque has gastado resina, has gastado muchas horas, has estado esperando. Entonces, empezar poco a poco. Empiezo con una mini de 32 milímetros, de 40, de lo que hay, pues, tipo Fantasía, Warhammer, todo este tipo de cosas. Y luego ir subiendo, ¿vale? Lo que queráis, ¿no? Hay gente que no le interesa el tema de las figuras grandes. A mí, por ejemplo, sí, lo último que he hecho es una figura, pues, de unos 26 centímetros, ¿vale? Que me ha llevado, pues, tres impresiones, ¿no? Y no ha fallado ninguno, no ha fallado ninguno. Pero hay veces que incluso falla con todas estas cosas, ¿vale? Es lo normal, o sea, tener en cuenta que es lo normal que os pueda pasar. Hay veces que cuando ya la tienes al 100% asegurado, nadie te dice que por lo que sea, pues, temperatura, un soporte que se ha puesto mal, etcétera, etcétera. Es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene, que os salga mal. No desesperados. Las dos, tres, cuatro primeras impresiones que hagáis hasta que pilléis el tranquillo, seguramente os salga algún fallo. No tiene que ser una galleta, no tiene que ser que se os ha pegado en el FEP, sino simplemente, pues, he puesto mal un soporte y no me ha salido una mano. He puesto mal otro soporte y, bueno, pues, no le ha salido la cabeza, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, paciencia, paciencia con todo esto y mucho ánimo, ¿vale? Y yo os comparto esto para que, por lo menos, yo creo que os pueda salir un poquito mejor y tengáis algo de referencia después de los test, ¿vale? Y esto comentaros también que irlo probando un poco según zonas, tal, viendo un poco, ¿vale? Pues veo que se me está, que se me pega demasiado. Pues entonces el número de capas, ¿vale? El número de capas las bajaré o bajaré el tiempo de exposición de las capas, un poquito, ¿vale? El tema del tiempo de exposición de normal, pues, resulta que a lo mejor se me ha movido y ha salido mal. Pues a lo mejor hay que volver a meterle otra vez con el slicer porque a veces falla y una de las capas ha salido movida porque ha sido un problema de archivo, ¿vale? Ha sido un problema del slicer que no lo ha cogido bien. Entonces, puede pasar también. Es que se me ha pegado porque se ha despegado por un soporte, etcétera, etcétera. Miradlo. Puede pasar. También os digo que esto en el tiempo lo vais a ir cogiendo bien hasta que lo tengáis al 100%. Y ya os digo que los fallos luego van a ser mínimos. Una vez ya vas teniendo experiencia, ya sabes que dices, pues mira, en este pie voy a tener que ponerle dos o tres para asegurarme que salga. En este detalle que sale le voy a tener que poner otro tipo de posición, ¿vale? O sea, que lo tenemos ahí, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, os dejo aquí tiempo para que esto lo veáis en cuanto al tema de las capas normales, en la mono X, que es lo que hay, ¿vale? Luego yo aquí no toco nada más. Lo del precio, pues bueno, ya sabéis cómo estamos. Yo la última la pillé a 28, 27, 28 euros. Así que esto lo voy a cambiar aquí para que tengáis y bueno, pues para que veáis un poquito. Vale, y después de eso, lo que va importante es el tema de los soportes, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es importar algo que tenga por aquí, ¿vale? Y ahora mismo os digo. Muy bien. Por ejemplo, esta pieza, que bueno, ya sale con fallos, etcétera, etcétera. Esto es una pieza que es grande, que es sólida. Entonces, lo que vamos a tener que hacer, ¿vale? Cuando le damos aquí a preparar, es ver un poco, dependiendo de la pieza, hay que variar el tema del diámetro de punta, la punta y el diámetro de los soportes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por el hecho de que las piezas grandes van a necesitar más diámetro de punta, una punta un poquito más gorda, para que aguante el tema de la presión. Y sobre todo en las mono X, los FED chupan mucho. Cuando lo chupan, hay una succión, ¿vale? Hay una succión. Entonces, esta succión, al tirar demasiado, puede hacer que eso se nos caiga, ¿vale? Entonces, es por eso. Cuando es algo chiquitillo, ¿vale? Ahora os pondré otra, ¿vale? Voy a cargar otro, hacer un parón aquí y corto. Vale, aquí ya por dejéis he cargado otro, que bueno, pues es un poquito más grande, pero no tanto a lo mejor como este, ¿no? Entonces, aquí tenemos que jugar. Esto es lo que tengo yo por defecto, ¿vale? Por defecto, para figuras un poco tochas y un poco grandes, ¿vale? Esto lo he ido yo sacando en cuanto al tema de figuras grandes. Entonces, ahí un poco lo que vemos, el diámetro, ¿vale? Para que aguante un poquito mejor, pues aquí lo veis, ¿no? Que es un poco más gordo, ¿vale? Hay que ir jugando un poquito con ello. Pero más o menos, el diámetro de lo que es el palito, ¿vale? Que esto es el diámetro del palo, ¿vale? Luego tenemos el diámetro de la punta, que por así decirlo es lo redondito. Y luego, pues, lo que es la punta, que es esto, ¿vale? No es esta punta, es esto, ¿vale? Lo gordo que es esta punta, ¿vale? Entonces, para cosas grandecillas, con 0,35 va de sobra, ¿vale? Esto es lo del diámetro de la punta, o sea, cuando vosotros quitáis el soporte y se os queda un agujerito, ¿vale? Ese agujerito es lo que es la puntita, ¿vale? La puntita, vamos a llamar la puntita, ¿vale? Para minis que son pequeñas, llamémoslo Warhammer de 32 milímetros, etcétera, etcétera. Yo aquí y abajo, incluso en la mono normal, yo estaba variando entre los 13, 14 o algo así, ¿vale? Porque son minis pequeñas y, bueno, pues, hay que utilizarlo, entonces, para que veáis un poco, incluso esto, ¿vale? Esto igual, lo bajamos, lo bajamos igual, ¿vale? Yo incluso estaba utilizando este tipo de soportes para cositas pequeñas, ¿vale? 0,14, 0,15, era lo que había, 0,13, ¿vale? Ponemos un poquito aquí, variar un poquito, ¿vale? Con esto no se os va a quedar ningún tipo, casi ningún tipo de señal. Lo metéis en agua caliente, el rifo con agua caliente, o calentáis agua caliente en un cazo y lo echáis en el tupper, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta esto. Figuras grandes, figuras grandes. Nos vamos a mover en los 0,30, 0,35, como mucho, ¿vale? Más o menos por ahí. Figuras pequeñas, Warhammer 0,32, una mini a lo mejor de 75 milímetros, alguna cosita así. Podemos irlo variando entre los 0,13, 0,18 o así, ¿vale? Porque si no, a lo mejor nos puede quedar señal, ¿vale? Y con esto sí que es verdad que queda muy, 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 muy poquita. Y luego eso, ir variando. Si nos vamos un poco a los 0,30, ¿vale? O 0,35 como lo tenía, pues vamos subiendo un poquito para que ello también aguante, ¿vale? En este caso, aguanten un poquito las dos cosas. Yo lo tengo un poquito por aquí, ¿vale? Esto podría ser, siendo del like, ¿vale? O sea, preajuste pequeño, son preajustes pequeños. Pues es algo que aguanta, ¿vale? Pero el problema, sobre todo, lo vamos a tener ahí. Si se nos despega, es porque el diámetro de punta, a lo mejor, es muy pequeño para el soporte de la figura, ¿vale? Para que soporte el peso de la figura. Entonces, esa es la explicación. Una figura grande, pues voy a necesitar un diámetro de punta grande. A lo mejor, no tanto de 0,35, ¿vale? Porque si nos vamos a unos soportes medios que vienen aquí de preajuste, 0,60. Es una bestialidad. Eso es para algo muy, muy gordo. O este, que tenemos un milímetro. O sea, tú fíjate esto. Tú fíjate, pedazo de soporte. A lo mejor no agitamos esto, ¿vale? Para nada, yo creo. Entonces, si nos vamos al like, ¿vale? Más o menos como está aquí. Como te sale de preajuste, eso sería. Ahora bien, nosotros pues queremos ahorrar un poquito en cuanto al tema, pues, de soporte y resina, ¿vale? Como todo, al final los soportes no gastan tanto, ¿eh? Pero bueno, eso para que lo tengáis. Esto es lo que utilizo yo. Figuras pequeñas, estamos entre los 0,13 y 0,15, ¿vale? Y en figuras grandes, yo estoy entre los 0,30 y 0,35. ¿Vale? Figuras grandes, ya os digo. 26 centímetros de figura, yo más o menos ahí. No paso de ahí porque no imprimo algo grande incluso. No sé si para este tipo de impresoras algo tan grande casi ni cabe, ¿no? Pero me va bien, ¿vale? Ya os digo, me va bien. Utilizar esto como un punto de encuentro, un punto de salida para coger e imprimir algo y que os salga, ¿vale? Porque yo voy un poco a factores seguros, ¿vale? Son setis que yo creo que son seguras, que lo he estado compartiendo con otros compañeros de impresión. Y bueno, pues espero que os sirva, espero que os salgan las impresiones. Y cualquier duda, pregunta, lo que queráis, lo podéis comentar. Seguiré haciendo vídeos sobre esto, sobre todo un poquito ahora que me estaba saliendo pues esta figura que tenía fallos, pues otro día haremos resolución de fallos con ello. Así que nada, ya sabéis, me tenéis por aquí por YouTube, suscribiros a la campanita para que os salgan mis vídeos y si no por Twitch, pues estaré como siempre pintando martes, jueves y algún fin de semana o algún día que me parezca. Y nada más, cámaras de la resina, buenas impresiones y nos vemos otro día.